¿Qué dice mi gente? ¿Cómo estamos? Esperando que todos se encuentren de maravilla. En esta ocasión, pues, les quiero mostrar para los que van empezando con esto o simplemente no tienen mucha idea sobre lo que vienen siendo estas cosas en general. Les quiero mostrar en esta ocasión cómo podemos eliminar aplicaciones mediante el modo seguro de Windows. Ustedes saben que, bueno, por si no lo saben, el modo seguro de Windows es un modo donde nosotros podemos usarlo para dos cosas. Uno, poder eliminar aplicaciones que no se dejan desinstalar o en nuestro caso, aplicaciones que aunque podemos desinstalarlas, el instalador no es accesible y tal es como los antivirus. Para este proceso del modo seguro, o mejor dicho, yo lo que voy a hacer en este modo seguro es eliminar todas esas carpetas de la aplicación y todo, pues, hasta donde sea posible, ¿verdad? Vamos a entrar, pues, a modo seguro y todo eso. Y, bueno, pues, este modo seguro, pues, para personas con discapacidad visual y desde Windows, desde Windows, no sé qué compilación de Windows 10, pero, este que tenemos unido, pero, este modo seguro, en Windows, en ciertas compilaciones de Windows 10 anteriores a, no sé cuál, si es la Fall Creators, si es la... Grabación, pausar grabación, botón. Si es este, no sé si es la Fall Creators desde que empezó a tener estas opciones o desde qué, desde qué compilación de este Windows, ¿no? Pero en Windows, en unas compilaciones de Windows 10 antes, yo creo, de la Fall Creators, o no sé si de la Creators como tal, o incluso de la de compilación de abril de 2018, no sé realmente cuál compilación será. Aquí introdujo esta característica del sonido en modo seguro por sí sola, porque, eh, ahora, pues, este, podemos nosotros tener esta característica del sonido en modo seguro y es que, en modo seguro, en Windows, en ciertas compilaciones de Windows 10 anteriores y, este, en Windows 8, 7, XP y demás, incluso en Windows 2000, funciona esta clave de registro, no tenemos sonido, no tenemos sonido ni posibilidad de habilitarlo. Para nosotros, que somos personas con discapacidad, no tenemos el sonido. Está deshabilitado por defecto, así como en las versiones más modernas de Windows Server, eh, se deshabilitó el sonido, también. Les digo porque yo he probado Windows Server 2016 y 2019, y en ambos está deshabilitado, bueno, no, 2016, espérate, no lo probé, pero 2019 sí, y, este, en su versión Essential, y está deshabilitado el sonido por defecto. Pero, bueno, ese es otro tema. Esa es la única ventaja que tenemos en modo seguro, si tenemos alguna compilación de Windows 10 anterior, o tenemos, eh, Windows 8, 7, lista, o cualquier otro Windows, ¿verdad? Entonces, bueno, sin más rodeos, pues, les voy a mostrar cómo entrar y cómo activar este modo seguro, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar un poquito lejos, pero porque no tengo osinas disponibles acá, así que lo tengo que conectar a mi teclado, lo tengo que usar como altavoz. Así que, bueno, vamos a ir con Windows más la tecla Windows más la tecla R a ejecutar. Bueno, este diálogo, a lo mejor, ya muchos lo conocen. Aquí en ejecutar vamos a teclear lo siguiente, M, S, C, O, N, F, I, G, ¿sí? Esto es lo que vamos a teclear, que es M, S, Config, ¿sí? M de mamá, S de Josana, C de, C de, C de, C de casa, O de Oscar, N de Navarra, No, espérate, Config, Config, MS, Config, perdón, es con M. En lugar de la N es la M, o sea, M de mamá, luego la F de foco, la I de India y la G de gato, ¿sí? Voy a borrar la N. MS, Config, ¿no? Porque es de configuración. Esta es la utilidad. Ay, qué joder. A ver. Déjame decir que lo tengo. Ah, no, sí es con M. Ah, caray. No, disculpen. Sí, era M de mamá, S de Josana, C de Oscar, digo, C de casa, O de Oscar, M de Navarra, F de foco, I de India y G de gato, MS, Config, ¿no? De configuración, sí. O, T, Config, ¿no? Porque es activado. Bueno, total, lo vamos a abrir. Aquí. Con configuración del sistema de diálogo general, barrera de propiedad, descargar todos los controladores, el inicio selectivo. En mi caso, no sé por qué tengo el inicio selectivo, debería estar en normal, pero el caso es que vamos a darle nosotros aquí en, vamos a dejarlo aquí donde está, en inicio, en mi caso, selectivo. El selectivo, aquí hay tres tipos de inicio, chicos. Uno, que es el tipo de inicio normal, que es que carga todo, todo lo del sistema y no te permite elegir nada porque, pues, de en todo caso sería inicio selectivo. Automáticamente, cuando tú cambias algún ajuste, sea lo que sea, de aquí se convierte en inicio selectivo. Lo pasa de ser de inicio normal a inicio selectivo. Bien. Entonces, nosotros no vamos a irnos a la pestaña general, en esta que es en la que estamos, sino que vamos a ir con las teclas control más tabulador, vamos a irnos a la pestaña arranque. Bueno, ustedes, disculpen lo de centígrado, es que tengo habilitada el diccionario de abreviaturas en mi sintetizador, que es IBM TTS, como no podía ser de otra forma, vea, porque yo me gusta mucho verlo, pues, y no me acostumbro. Sería raro que me dieran con otra voz, pero bueno. Bueno, entonces, aquí nos dice, pues, el sistema, en caso de que tengamos varios sistemas instalados para esas computadoras que tienen discos duros grandes, que, pues, pueden darse el lujo de, no, pues, le doy 500 llegas a un sistema y 500 llegas al otro, aunque con sistemas de BIOS UEFI, no sé si esto es tan posible como antes, pero bueno. Vamos a tabular. Y vamos aquí a opciones avanzadas, no, no, opciones avanzadas, no, perdón, no vamos a seguir tabulando. Y esta es la opción que deberemos marcar, arranque a prueba de errores, lo voy a enfocar de nuevo. Ok, arranque a prueba de errores. Entonces, este de arranque a prueba de errores es lo que nosotros le conocemos coloquialmente como modo seguro, ¿sí? De hecho, se le conoce como modo seguro porque, de hecho, en inglés así aparece, safe mode, lo que traducido literalmente significaría modo seguro, ¿no? Entonces, aquí lo traduce Windows como arranque a prueba de errores. Bueno, vamos a, entonces, de paso les explico antes de activar esta casilla para que sepan sobre estas, sobre algunas otras opciones. Sin arranque de GUI, que es la GUI o GUI, como lo dice el sintetizador. Es un simbolito nada más que permite saber para la gente que ve qué Windows está arrancando, ¿no? Es como un logo, básicamente, ¿no? Al desmarcar esta casilla ya no arrancaría el logo, no pasa nada si la desmarcan, solo que, bueno, más bien si la marcan. Solamente que, de hecho, esto dicen que hace que el Windows arranque un poquito más rápido por si su computadora es lenta, puede que arranque un poquito más rápido y también subirle lo de la cantidad de procesadores y de memoria utilizada para el arranque, ¿verdad? Bueno, esto es que guardo como un registro, la verdad, esta sí no la he usado. Videobase, esto de videobase va a hacer que el sistema arranque con una resolución muy, 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 muy baja, básicamente. Videobase, es como que, o sea, lo mínimo que se puede y con lo que arrancaría Windows. Entonces, esto, para los que utilicen aplicaciones que requieran, por ahí, cosas de video, no le va a ser muy buena idea porque, pues, en algunas aplicaciones puede que funcione incorrectamente por esta opción, porque le va a decir que la pantalla no tiene la escala suficiente de colores y demás. Entonces, pues, básicamente eso. Información de arranque del sistema, del software, del S.O. Y este tiempo de espera es el tiempo de espera que nos va a poner para que arranque. Si tenemos más de un sistema operativo para elegir, si aumentamos este tiempo de espera nos va a dar más tiempo para, valga la redundancia, más tiempo para elegir el sistema con el cual queremos iniciar. Pero bueno, vamos a marcar esta, arranque a prueba de errores. Vamos a marcar esta casilla, arranque a prueba de errores. Y aquí tenemos tres opciones. Bueno, yo a la que les recomiendo es elegir, si ustedes tienen conectado la computadora por cable, es decir, conexión por cable directamente al módem, le recomiendo elegir con red. Sí, arranque seguro con red. Bueno, esto de Shell alterno es para arrancar con el símbolo del sistema. No les hable la interfaz de usuario de Windows, sino tienen que teclear comandos. Bueno, reparar Active Directory, no sé que sea esto, pero es un servicio por ahí. Luego tenemos red. Entonces tenemos varias opciones. Tenemos mínimo Shell alterno, que vendría siendo, como dije, lo de los comandos. El mínimo es el que no tiene ni red ni nada, sino es prácticamente lo mínimo con lo que arranca Windows para hacerlo, por así que, para hacer algo así rápido, como por ejemplo, para eliminar en este caso carpetas. Yo podría elegir el mínimo, pero por cuidarme en salud, como dicen algunos, o sea, para no arriesgarme, voy a elegir el modo de red. Ok. Elegimos el modo red, que quiere decir que esto va a arrancar, la computadora va a arrancar, pudiéndose conectar a internet con estas cosas de red activas. Ok. Lo pulso, por si acaso. Y le vamos a re-aplicar. Y aceptar. Y nada, pues le vamos a re-iniciar, simplemente. Y en un momento, pues regresamos aquí para... Para, para este... Para ya... Para ya arrancar con esto. Bueno, chicos, la computadora ya está reiniciando. Ya es probable que, debido a que no tiene ejecutando casi aplicaciones en el modo seguro, se nos abra la computadora un poquito más rápido, lo que viene siendo el sistema, que carga un poco más rápido. Y nada, pues eso. Cabe mencionarles que les voy a dejar en la descripción del video una herramienta, una clave de registro, un archivito, que su formato es .reg, R-E-G, reg, su formato es .reg, y ese archivito es una entrada de registro que ustedes le van a dar Enter, le van a decir que sí, si les pide el control de cuentas, es decir, el WAC, se lo dan, le dan que sí también, que si la aplicación tal quiere hacer cambios en este equipo, ustedes le dan que sí, pues todo bien, ¿no? Y bueno, chicos, solo que aquí olvidé algo. Al parecer, la luz de la computadora ya encendió y todo, solo que como esta es una aplicación, mejor dicho, es un de este que es por USB, no tiene los drivers, así que voy a tratar de conectar mis audífonos. Lamentablemente aquí en estos pasos no lo van a oír, ¿verdad?, no van a oír qué es lo que voy a hacer, pero voy a tratar, de verdad voy a tratar de venirles explicando, ¿verdad? Bueno, porque lo olvidé por completo que como esto es USB, esta es una herramienta externa que yo instalé para que agarrara mi teclado, entonces esta herramientita no va a, o mejor dicho, esto no va a poderse hacer así. Sí, así que voy a, eh, voy a tratar de... Uy, si no, y si no suena esto, ya me he freado. Porque estoy segura de que esto tenía sonido, pero no... Porque en el Windows tiene pasora, por querer eliminar aplicaciones de modo seguro, chicos. Al parecer... Voy a darle escape... A ver, permiso. ¡Oh! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, chicos. Voy a teclear mi pin. Oculto, 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 te damos la bienvenida. Ahí está, en este caso, pues, ya se inició lo que viene siendo NVDA, y... Ya se inició todo, ¿no? Bueno, pues, no les quede mal, al parecer sí tiene sonido de modo seguro, solo que, eh, en este caso, pues, el, el, el piano no lo voy a poder conectar. Ayuda y soporte técnico de Windows. ¿Y qué les dije? El Windows ha iniciado mucho más rápido, gracias a que... De hecho, voy a ponerlo encima de los audífonos, esto. Para que... ¿Cómo se dice? Para que ustedes puedan escuchar el lector de pantallas. Tal vez no van a poder escuchar muy cerca mi voz, pero, pues, eso, eso, una o la otra, porque no tengo bocinas. Así que... Bien, pues, vamos a... A ver aquí. Bien. Bien. Bien, pues, vamos a empezar. Vamos a ver los volúmenes. Ok, nada más quería ver cómo estaban los volúmenes. Ahora sí, vamos a irnos a lo que te truje chencha, como dicen por ahí. O sea, vamos a irnos a lo que vinimos. Vamos a abrir el equipo. Vamos a irnos a sistema. Vamos a buscar archivos de programa por 86. Y esta es la carpeta principal que debemos eliminar. 360, que es la carpeta de... Vamos a ver. 360 y acá adentro esta otra carpeta que se llama Total Security. ¿Por qué lo elimino así de modo seguro? Bueno, este es uno de estos antivirus captrosos que nos deja desinstalar por nada del mundo. Y ni siquiera el cono de otro objeto funciona. Bueno, de hecho, no acepta, chicos, ni el OCR, que le pasemos el OCR del Windows, no acepta. O sea, así de... Como dicen por ahí, la interfaz de este antivirus es más inaccesible que el corazón del novio de mi mejor amiga. Es un decir, chicos, es un decir, ¿eh? No... La... Este... Pero es un decir, porque así decía un amigo, no, pues que este programa es más inaccesible, en su caso. Decía, no, pues este programa es más inaccesible que el corazón de la novia de mi mejor amigo, ¿no? Bueno, en fin. El caso es que vamos a tratar de eliminar esta carpetita. 360. Eliminar carpeta con sí, o no, 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 no. Desactivamos. Desactivamos. ¿Y por qué la eliminamos así de modo seguro? Bueno, como dije, en modo seguro, las aplicaciones no se inician, solamente se inician lo esencial para que Windows se inicie correctamente. Entonces, al nosotros no tener aplicaciones ejecutándose, pues podemos darnos el lujo de eliminar cosas que por ahí no podemos... Y adivinen que ya no está. Vamos a ver si no hay otra carpeta rara. Vamos a ir revisando. Y nada, no hay ninguna carpeta rara aquí, al menos. A ver... A ver... Bueno, vuestra excelencia es otra carpeta que se activó. Modifier... Todas estas carpetas que estoy eliminando no son necesarias. Yo, por ejemplo, la de .NET no la toco porque es la del framework que me instaló, no sé por qué, pero pues... Bueno... Vamos a ver, por ejemplo... Ejecutar de Alptodoland. Por es que... En T... Por ciento... Por ciento... Por ciento... Verbalizar por ciento... T... 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 Tmp... Por ciento Tmp... Voz de postex activado. Voz de postex activado. Vos de post a... Ah, no, creo que me equivoqué. Simplemente, T-E-M-P. Y aquí está, ¿no? Estos son archivos temporales, porque si leamos %tmp%, nos envió una carpeta que se llama Roaming. De aquí no sé si eliminar algún archivo de esta carpeta. Es una carpeta de archivos temporales, esta temp. Pero la verdad no sé si eliminar archivos desde aquí. Yo creo que sí, pero no sé. Bueno, en fin. Vamos a otra carpeta. Ahora sí. Por si no lo sabían, yo puedo ver la luz del monitor. Ahorita está bastante fuerte. Y acá. Oh, my God. Me envió... Me envió una carpeta que... Pensé que me envió... Ah, no, 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 no. Es que esta de... Esta temp es lo mismo. Se escribió temp o %tmp. Pero, más bien yo quiero escribir appdata. %appdata... 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 Escribimos, damos enter... Y acá está. todos estos vamos a seleccionarlas en la data la que dice 360 safe y 360 total security son del antivirus vamos a seleccionarlas y le damos le damos shift suprimir para eliminarla de forma permanente todos estos son datos de aplicaciones chicos los que usemos ya no debemos eliminarlos pero muchas veces se quedan a veces aquí incluso a la vela desinstalado d r p d r p s u es otra carpeta del driver pack el asqueroso driver pack digo o sea es muy bueno pero es de que digo es que porque por la basura que deja miren nomás como científica está ya no lo usamos estamos en el café que se llama roaming si o roba me ok vamos a revisar el local ojo en la carpeta tep está local vamos a local lo que acá está otra carpeta de 360 total security que se llama 360 wd eliminamos y aquí como dije no seguro si podemos eliminar sin problema alguno y nada pues tengo dos carpeta no más una que dice mozilla y otra que dice esta de mozilla no sé por qué pero tenemos a como yo no instalado el navegador mozilla yo creo que cuando se instaló y esto básicamente bueno no es todo realmente vamos a buscar a ver si no hay rastros vamos al editor de registro por qué porque aquí vamos a buscar por claves aquí y para eliminar el equipo para el árbol 0 2f 3 centígrados 4 y nivel 7 profiles expandido un contraído what the fuck que es esto archivo submenual editor del registro árbol profiles nivel contraído nivel 5 por contraído nivel 4 y 2 nt expandido nivel 3 microsoft esta contra nivel 2 softwares y contra nivel 1 hk y bria local maquina expandido un contraído hk y bria correcto ser archivo del inversor favorito submenual más ver submenedición sub 9 permiso eliminar cambiar copiar buscar buscar si buscar ctrl más cv edición editor buscar buscar diálogo buscar edición al más b blanco verbalizar caracteres al escribir desactivado verbalizar caracteres al escribir act 3 3 6 9 9 0 0 como de voz desactivado como claves casilla de verificación marcado a valores casilla de verificación marcado al más datos casilla de verificación marcado solo cadenas completas casilla de verificación sin marcar al buscar si el siguiente botón a cancelar buscar edición al más b seleccionado 360 de buscar si bien como de voz desactivado buscan siguiente ojo de la lista predeterminado y por seleccionado predeterminado y por red en 70 datos valor establecido elemento de vista enfocado seleccionado 1 de 1 edición seleccionado equipo barra inversa hk y bria correcto ser barra inversa software barra inversa 360 y aquí me encontró una y me lleva hasta este resultado y le vamos a dar que si que en este caso queremos eliminar las claves 360 dexto light esta también nos pregunta que si deseamos eliminar la clave y todas sus subclaves le damos que si tenemos que tener esto agarrar esto con pinzas el registro porque el registro es una cosa que se va a tocar con mucho cuidado pero yo por eso le di buscar para que me encontrara las todas las que digan 360 las elimino porque sé que 360 es el antivirus no de hecho miren aquí está todas estas claves 360 vamos a eliminarlas suprimir y S para decirle que si si probablemente nos arroje errores al iniciar el windows de forma normal ahora pero pero bueno vamos a cerrar todo esto y vamos a poner otra vez la búsqueda 360 buscar siguiente SD360 me encontró una que está en una cosa que se llama clases root aquí tengo mucho miedo de eliminar cosas porque cuando están aquí bueno disculpen ustedes aquí me da mucho miedo de eliminar claves por eso yo no me voy a eliminar todas las que estén en software porque las que están en clases root aunque es para menú de contexto vamos a ver si me la deje eliminar porque esto es una clave protegida en el sistema cuando estemos aquí a clases root es una clave protegida a ver sharing vamos a contraer todo buscar siguiente otra vez y aquí tenemos otra clave que no inicie con 360 pero si inicie con .total security ok vamos a eliminar todas las claves de registro esto se hace cuando un programa o no se puede desinstalar o su desinstalador no es accesible vamos a buscar ah perdón bueno voy a seguir buscando claves para no hacer esta cosa larga que ya se hizo bien larga pero bueno vamos a entonces a seguir buscando y ahorita que ya ya estoy ya estoy segura de que no hay nada por buscar ya no falte nada pues vamos a grabación pausar grabación de esta renovar la grabación pausar grabación bueno chicos ya me encontré me sigue encontrando claves como nomás estoy poniendo 360 360 me encuentran todas las claves que tengan la numeración pero ya por ejemplo me estoy metiendo aquí con una clave bastante importante que parece ser que tiene un valor que dice arroba explorer punto de l y aguas con esto porque es del explorador y este me voy a cargar el sistema si elimino a claves a lo tonto lista mi vertigo re es de datos arroba windows punto mille explorar punto como punto de l menos 51 365 de 8 y dice menos 5360 solo porque tiene menos 360 me la encontró pero tenemos una cosa que dice paus sin pero en este caso ya no tiene nada que ver con vamos a ver y este chicos para saber la ruta de una clave de registro podemos hacerlo de dos formas una expresión en la f4 lo ven nos metimos ya en una clave bastante gruesa que es shell todo eso esto si que ya no lo voy a eliminar ya hasta aquí yo creo que lo voy a dejar con la limpieza de claves de registro ya si queda por ahí alguna otra pues ya ni modo pero lo importante importante creo que ya lo eliminamos ya si queda algún servicio por ahí pues ya pues ya ni modo pero el caso es que ya no se va a iniciar el antivirus así que porque ya eliminamos supuestamente todos los archivos carpetas y demás ya no sé dónde más buscar pero yo creo que ya en las entrañas del sistema y en carpetas más avanzadas pero yo por ahí lo dejo bueno hay otra forma de ver la ruta está volando aquí es donde está la ruta equipo hq current hq places route todo eso ya cerramos el editor de registro vea lo cerramos y ahora sí ms config otra vez y ahora sí vamos a arranque y nada ahora en lugar de marcar la casilla la desmarcamos aceptar y reiniciar y bueno chicos pues el video se ha hecho bastante largo casi media hora pero en general se los enseñé y no sé por qué se hizo tan largo si traté de pausar pero bueno el caso es ese espero que les haya gustado pero antes quiero enseñarles el inicio detener pausar grabación como es que esto inicia ya con el windows y todo pausar grabación bueno chicos algunas anotaciones sobre este modo seguro es que como lo vimos al principio no inició bueno no lo escucharon al parecer no lo van a poder escuchar pero al inicio cuando iniciamos el modo seguro tuve que iniciar narrador si porque el lector de pantallas en el inicio en el inicio de sesión no inicia valga la redundancia pero o sea en la pantalla de inicio de sesión el lector no 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 se inicia y bueno básicamente ya estamos aquí en el escritorio y pues básicamente hasta ahora no ha salido ningún error de que falta archivo tal tal pero porque ni pude deshabilitar esta cosa del 360 total security tan agresivo es que no se deja deshabilitar pero bueno está bastante lenta aún así está no sé por qué pero bueno esto no sé dónde viene este searcher bar no sé no sé dónde viene por eso no puedo eliminar carpetas no sé ni siquiera además no aparece ni en programas ni características por lo que sea tiene que quedar así son esas cosas que te instalan no sé ni por dónde pero pues te las instalan ya ahí se va a tener que quedar esa cosa pues bueno eso es todo espero que les haya gustado el vídeo y que les haya sido de utilidad nos estaremos viendo en la próxima